7 minutos de las 4 de la tarde, entramos en una nueva media hora de programa aquí en 5 días network, nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Tengo el honor de presentar a una persona que quiero muchísimo, es el mejor especialista en fertilidad, el mejor ginecólogo de este país, así que me honra hoy estar aquí haciéndole la nota al señor Gustavo Manabela. ¿Cómo estás doctor? Gracias Flor por tus apreciaciones, realmente es mutuo el afecto, tantos años que nos conocemos. Muchísimos. Bueno, y un placer estar aquí contigo compartiendo este momento y sobre todo para hablar de algo tan importante y tan emocionante y tan apasionante para nosotros que es la fertilidad. La fertilidad tanto del hombre como de la mujer, a veces uno piensa, antes era mucho más machista todo esto, ¿verdad? La fertilidad era solo parte de la mujer y que si alguien no podía concebir era problema de la mujer. Unos años atrás ya nos dimos cuenta de que una mujer puede ser fértil pero que el hombre no lo es o que no son compatibles ambos juntos y que por eso no pueden tener descendencia. Es muy importante el 4 de junio porque es el día mundial de la fertilidad, pero cuando hablamos de fertilidad, ¿qué es la fertilidad? ¿En qué momento le puedes decir a una persona no sos fértil? Bueno, la OMS y las sociedades internacionales definen a la infertilidad, ¿no es cierto? como la incapacidad de una pareja de concebir luego de 12 meses de relaciones sexuales no protegidas. Es decir que de relaciones sexuales no protegidas y frecuentes, como mínimo unas dos o tres veces por semana, ¿no? Entonces ahí es donde la pareja misma y el ginecólogo debería de ponerse en alerta, semáforo amarillo, de que algo está sucediendo con esa pareja que no puede lograr el embarazo. El 4 de junio es un día donde la sociedad americana de fertilidad ha puesto o impuesto como un día así como para conmemorar a esta enfermedad porque la OMS ya hace unos años la cataloga como una enfermedad. Ya no es algo que tiene el 15% de las parejas a nivel mundial, sino que ya es una enfermedad y que debe ser tratada como tal, ¿sí? Y cuando se trata como una enfermedad también las políticas públicas deberían de meterse allí. Exactamente. En el mundo el país con más logros a nivel legislativo es España. En nuestra región es Argentina el primer país de Latinoamérica que ha logrado la ley de fertilidad a nivel a nivel a nivel Estado y además ahora Uruguay le sigue, Uruguay consiguió la ley de fertilidad y yo creo que eso es fantástico. Yo he estado en una clínica un tiempito allá y realmente es fantástico porque porque logran vamos a decir cubrir la necesidad de esas parejas que no tienen posibilidades ya que el Estado cubre hasta la medicación e incluso hasta el viático en algunos casos. Por Dios, está avanzado. Dependiendo obviamente de... No, está muy avanzado. Y nosotros en esto obviamente estamos muy atrás pero con voluntad yo creo que podemos llegar también a una ley de fertilidad en algún momento que es uno de nuestros puntos a tratar en algún momento en los años que siguen. Porque hay que hablar también de economía en este tema, de cuánto sufre una pareja económicamente por no poder concebir. Totalmente. Y la prevención que es lo que siempre tenemos que hablar porque cuando llegamos tarde, ya llegamos tarde. La prevención es lo más importante en cuanto a temas de salud. Totalmente. No en llegar cuando ya el problema está avanzado, la enfermedad está avanzada y ya es algo paliativo que no podemos hacer nada. Total, absolutamente. O sea, esto impacta muchísimo en la economía de la familiar al final, ¿no es cierto? Porque hay parejas que logran un embarazo al inicio y que lo que hablábamos antes de empezar, de que luego no lo logran y entonces se transforma esto de una infertilidad primaria que es cuando no logran embarazo. Las parejas no lograron ni una vez el embarazo y pasan a una infertilidad secundaria. Aquellas que ya lo lograron pero después no lo logran. Entonces empieza un proceso de investigación, de diagnóstico y luego cuando se plantea un tratamiento, obviamente estos tratamientos si no están cubiertos por la seguridad social, obviamente que se hacen muy costosos y muchas veces ponen en juego la estabilidad de la pareja, ¿no es cierto? Que muchas parejas terminan disociando, o sea, separándose y además nosotros consideramos un proceso demasiado importante, un acompañamiento importante, el acompañamiento del departamento de psicología que nosotros lo tenemos en nuestra clínica Neonay, ¿no es cierto? Ahí tenemos un departamento, una psicóloga que trabaja de cerca con las parejas que aceptan, porque hay veces que no se acepta demasiado el apoyo psicológico. Yo creo que todos necesitamos, a veces somos necios de aceptar que tenemos algún problema pero realmente yo creo que tenemos que aceptar de que esto en algún momento nos quiebra y sobre todo quiebra esa relación que existe ya que a lo que yo siempre le comento a mis pacientes es que a lo que a una pareja les cuesta una noche de amor, ¿no es cierto? A otras les cuesta una fortuna, ¿no es cierto? Sí, totalmente. O tiempo, desgaste, emociones y bueno, a veces rupturas. Hay veces que sí, la plata, siempre hablamos de plata, ¿verdad? Que te voy a preguntar si cuánto cuesta, pero no nos damos cuenta del desgaste emocional de una persona, cuánto cuesta, porque yo creo que ese es el gran problema, sobre todo de la mujer. Bueno, realmente hablar de costos es demasiado difícil, Flor, porque el tema es que lo que pasa es que la medicina reproductiva ha avanzado tanto que hay un sinnúmero de herramientas que tiene la medicina reproductiva y de tratamiento y cada uno tiene su costo, obviamente. Un costo básico, no sabría decirte porque todo se incluye entre la estimulación de los ovarios son módulos y se puede ir abonando de forma, vamos a decir, parcial. Entonces eso, la carga se hace menos pesada. Hay el proceso de, por ejemplo, de una fecundación in vitro, que es lo que generalmente sale más caro. Tiene un proceso de estimulación ovárica, tiene un proceso de punción, donde hay que extraer los óvulos. Primero se estimulan los ovarios para que se generen folículos que van a contener los óvulos. Luego hay que extraer esos óvulos. Luego en laboratorio, en el laboratorio de embriología, esos óvulos son fecundados por los espermatozoides del marido o de un donante, ¿no es cierto?, de la pareja. Y luego se hace la transferencia de esos embriones dentro, o del embrión, dentro del útero de la madre. Y, o sea, que tiene varios pasos. Y esos pasos, obviamente, cada uno cuesta diferente. Depende de lo que se realice. Y luego tenés la medicación. Aquí la medicación realmente es lo más costoso en general, ¿no? Entonces es difícil de definir porque hay diferentes estados clínicos. Una mujer que tiene una reserva del ovario muy baja, o sea, tiene pocos folículos, poco potencial, entonces va a necesitar mucho más, mucha más medicación para lograr éxito en el tratamiento. ¿Y en cuanto a hombres? ¿El tema es más complicado? Bueno, en cuanto a hombres, el tema actual siempre fue un tabú, como decías al inicio, no es cierto, yo me acuerdo siempre que yo digo, no es cierto, el hombre pues nunca tiene problema, ¿no? Siempre fue un problema de la mujer la fertilidad. Y actual, o sea, los problemas se dividen. 30%, 30-35% de causas femeninas, 35% de causas masculinas. O sea, un 15% es de causa mixta y hay un 15% que queda para esas parejas que le haces todos los estudios y no encontrar la causa. Eso se llama infertilidad o subfertilidad de origen desconocido. Que le haces todos los estudios... ¿Es altísimo el porcentaje? 15%, 10-15%. ¿Es grande? Es muy alto, es muy alto. Pero a lo que iba era la mitad entre el hombre y la mujer. Claro. Toda la investigación y mucha parte de la investigación está, vamos a decir, enfocada en este momento en el factor masculino. Porque se vio muy aumentada la causa masculina de infertilidad actualmente. ¿Por qué se ve aumentada? O porque voy a generar mejor la pregunta. ¿Por qué es la infertilidad tanto de la mujer como del hombre? No hablo de la infertilidad de la mujer cuando ya llega la menopausia, por supuesto. Claro. Pero sí, ¿por qué una mujer no es? Porque aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque aumentó o por lo que vemos, ¿no es cierto? No solamente por el acceso que tenemos a la información, el acceso a la salud pública o a la salud, ¿no es cierto? Sino hay varios motivos por los cuales aumentó. Hay ciertos factores ambientales, ¿no es cierto que hay algunas sustancias como lo que se denominan actualmente los disruptores ambientales que son pesticidas, algunas sustancias son derivadas de estos reciclados, de los plásticos y todo esto genera obviamente algún conflicto en la oxidación de los procesos celulares y eso hace que obviamente disminuya la capacidad reproductiva tanto del varón como de la mujer. Además, el problema del alcohol, el exceso de alcohol, el tabaco, las drogas, todo esto hace que aumente obviamente la infertilidad de causa masculina y por ende femenina también puede disminuir la calidad espermática y de de los bobocitos. Y otra cosa más es la postergación de la maternidad y la paternidad. ¿Y por qué te digo la paternidad? Te digo la paternidad, Florencia, porque antes se pensaba que solamente la mujer, si demoraba en tener un hijo, se le acababan los sobres y después ya se quedaba sin hijos. Pero actualmente nosotros presentamos un trabajo hace poco que fuimos premiados hace poquito en un congreso sobre la edad paterna avanzada y su efecto en la descendencia a partir de los 40 años. Y nosotros demostramos que el hombre ya a partir de los 37, 38 años hay una tasa mayor de abortos, por ejemplo. Entonces, no solamente la mujer que llega tarde al reparto de la paternidad, también está el hombre. Claro, es la división de la suma de ambos. Definitivamente es, eso es lo que se decía famoso, pero ahora va empezando a tener relevancia al final, porque evidentemente el hombre también tiene su, vamos a decir, su calidad de esperma. Sí, disminuye, va disminuyendo con la edad. Y la mujer, obviamente, por el proceso de lo que se denomina reserva ovárica, a partir de los 35 a 37 años empieza a declinar, a los 40 se hace un poquito más pronunciado y hasta que se termina y viene la menopausia. Por supuesto. ¿Y qué pasa con estos casos de mujeres que, por supuesto, algunas con asistencia de fertilidad tienen hijos hasta los 60, 65 años creo que hay, o la actriz española? Exacto. Hay un tratamiento, una herramienta adicional de los tratamientos de reproducción asistida que es la ovodonación. Prácticamente, leía un artículo hace poco sobre estadística y se habla de que a los 50 años la mujer tiene cero probabilidad de tener un hijo. ¿Por qué? Porque primero que la probabilidad de que tenga ovocitos de calidad es nula prácticamente y que tenga expediente nula. Puede haber un caso, obviamente, es como yo diría una aguja en un pajar, pero generalmente lo que se escucha así a nivel general es por ovodonación. Porque el tratamiento consiste en elegir una donante, se extraen los óvulos y se le coloca, se fecunda con el semen de la pareja o un donante también, y el embrión es introducido o transferido al útero de la receptora, que en este caso sería esta persona, esta señora, por ejemplo. Pero normalmente lo que se recomienda a nivel internacional y lo que es lícito es transferir un embrión solamente hasta los 50 años. ¿Por qué? Porque por los riesgos obstétricos que conlleva un embarazo a esa edad. O sea, en el útero, así como en el útero de una niña antes de los 17 años, que es una mujer nuligesta muy joven, y la mujer ya añosa, obviamente, que tiene una probabilidad o un riesgo a tener complicaciones mucho mayor. Ah, perfecto. También hay que hablar, ¿verdad? Me gustó lo que dijiste. Una niña de menos de 17 años es también riesgoso. Totalmente. Bueno, sabemos que tenemos muchísimos casos de líneas violadas. Lamentablemente. Justamente hoy es el día en Paraguay de la concientización al no abuso. Al no abuso de los menores. De los menores. Así para que también lo tengamos siempre en todo momento bien presente. Total y absolutamente. Y bueno, yo creo que este mes de junio es un mes muy lindo, ¿no es cierto? Porque realmente hay que promocionar un poco a que, no solamente porque realmente es al cuidado de la fertilidad. ¿No es cierto de la mujer? Sí. Y viste que hay así como un decálogo que dice que hay que anualmente la mujer ya de la adolescencia o de las primeras relaciones sexuales hacerse un control anual. Aplicarse la vacuna contra la rubeola si no lo hizo en la infancia, a partir de los 15 años. Controlar el peso, si existe algún signo de alarma, acudir al médico, evitar el consumo excesivo de tabaco, alcohol o drogas. Llevar una vida sana, con una buena alimentación, ejercicio físico. Preservar la fertilidad en caso de un diagnóstico de cáncer. Nosotros este año, dentro de nuestros 10 años de vida de la clínica, en nuestra campaña de innovación, vamos a empezar a realizar la criopreservación de tejido ovárico. Que se realiza en mujeres que, bueno, esto empezó en mujeres que se diagnosticaban de cáncer, se les sacan lonjas de ovario y se conserva. Cuando la mujer se cura, entonces se les retransplanta, se les reimplanta esas lonjas de ovario dentro de la cavidad abdominal para que ellas puedan tener hijos de vuelta. Te juro que eso sí, no lo conocía. Bueno, eso se llama criotransplante de tejido ovario. ¿Y eso se lo puede hacer una mujer a no ser que le quiten los ovarios? No necesariamente, sí. Normalmente el ovario, en un cáncer de ovario per se, no se puede realizar. Porque resulta que hay que ver si esas células cancerígenas no metastatizan o no producen diseminación. Por ejemplo, en mujeres, en niñas que son prepúberes, por ejemplo, a esas niñas o niñas que todavía no ciclan mucho, a esas niñas se les saca el ovario y se congela el ovario. Wow. ¿No es cierto? Entonces la niña hace el tratamiento y luego se retransplanta el ovario una vez que termina. Hay que acordarse que actualmente la oncología avanzó mucho. Muchísimo. Y hay muchísima curación, hay tasas de inclusive hasta el 95%. Entonces esto surge del año 2001, más o menos, ya realmente viene de antes. Pero el primer nacido vivo ya fue en el 2004, en Bélgica, ¿no es cierto? Donde se retransplantó a una niña que tuvo un tumor, vamos a decir, del seno endócríbico, se llama que es del cerebro, se le sacó el ovario, se lo retransplantó y esa niña estuvo en forma natural. O sea, no es que estuvo por in vitro después, ¿no? En forma natural pudo tener un hijo. O sea, esto está y nosotros lo vamos a empezar a utilizar ahora. Y lo vamos a hacer ahora, no solamente para mujeres con cáncer, sino también para aquellas mujeres que quieren conservar su función endócrina y quieren postergar la menopausia, ¿sí? Ah, perfecto. Porque una mujer lo ideal sería antes de los 35 o 40 años. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía la función ovárica es productiva desde el punto de vista endócrino, ¿no es cierto? Hay buena función de estrógenos, hay buena función de progesterona y hay buena función de testosterona, que es fundamental para la mujer, que ya habrás escuchado seguramente. Bueno, entonces, ¿eso qué hace? Se le sacan lonjas de ovario, se guarda, o sea, y después, ante los 50, se te reimplanta en el ovario. ¿Y cuánto tiempo se atrasa? Seis a siete años. ¡Guau, es muchísimo! Es muchísimo. Y si vos tenés, vamos a suponer que tenés una buena cantidad de tejido conservado, a los seis años, cuando empezás a tener los síntomas, te los podés volver a reimplantar. Esto se está haciendo muchísimo, ¿no? Se está investigando mucho. Hasta ahora, los implantes dentro del abdomen son los mejores. Cuando se retransplanta dentro de donde estaba el ovario, ¿no? Pero se pueden... Subdérmicos. Subdérmicos, en pared abdominal, acá en la zona del antebrazo, etc. O sea, ahí ha avanzado muchísimo la ciencia. Hay opciones. Totalmente. Hay varias opciones. En Neolife, ¿cuáles son las opciones para una mujer o un hombre para tratar la infactividad? O no llegar a la infactividad. O no llegar. Bueno, normalmente, así como hablábamos, la mujer tiene que conocer su ciclo. Claro. Tiene que conocer su tiempo fértil. Y, sobre todo, debe informarse la pareja sobre cuánto tiempo tiene que probar para considerar de que está con un problema. Eso es lo fundamental. Y hacer una consulta preconcepcional. El problema es que el ginecólogo general, nosotros estamos muy enfocados en nuestra especialidad también, ¿no? Pero el ginecólogo general, en general, valga la redundancia, no informa a veces en forma efectiva al paciente en el momento que tiene que acudir a un especialista. Porque a veces se llega tarde, y es lo que hablábamos, ¿no es cierto? La maternidad retrasada no es recomendable. Porque existe la figura, y uno de los tratamientos, ya ahora ya te lo digo, es la preservación de los óvulos. La preservación de los óvulos surge como un método fantástico. Fue el primero que dejó de ser experimental hace mucho tiempo ya. Y la preservación de los óvulos es para aquella mujer que quiere postergar la maternidad. Y lo ideal sería que lo dante a los 35 años. Lo ideal. Por lo que hablábamos, ¿no es cierto? Por la cantidad y por la calidad. Entonces, si vos querés tener un hijo a los 40, ¿sí? Entonces, tus óvulos van a ser 35. O sea, que la probabilidad de que tengas un niño con problemas va a ser muchísimo menor. ¿Sí? Y aparte la cantidad que vas a congelar va a ser más, entonces tenés más chance. De quedar embarazada. De quedar embarazada y de tener un niño a término que es el objetivo final. Claro. Luego tenemos ese método de preservación que es de detergido ovárico, que próximamente ya la arrancamos ahora en el mes de la fertilidad. Increíble. En junio vamos a tener otros primeros tres casos. Luego tenemos los tratamientos de inseminación intrauterina, que son para los... Eso se denomina un tratamiento de baja complejidad, donde se estimulan los ovarios muy suavemente, porque no queremos que haya muchos folículos y por ende muchos ovocitos, para evitar el embarazo múltiple. Luego se prepara el semen y se le introduce el semen dentro del útero de la mujer. Se realiza generalmente en sala de ecografía o en consultorio. Y luego está la fecundación in vitro, que es un tratamiento ya de alta complejidad, donde lo que hablábamos antes, se estimulan mucho más fuerte los ovarios, dependiendo de cada caso en particular, para conseguir una mayor cantidad de folículos y por ende de óvulos o ovocitos. Se retiran esos ovocitos, se fecundan, hay varias técnicas de fecundación, y luego se espera a que esos embriones lleguen hasta el día número 5, donde son transferidos al útero de la madre. Tenemos los tratamientos de ovodonación, ¿no es cierto? Ah, también hay... Y tenemos el tratamiento con banco de semen. Ok, pero eso es... ¿Las ovodonaciones que son reconocidas en Estados Unidos sobre todo? Sí, sí, sí. O en... Sí, acá nosotros tenemos nuestro programa de ovodonación, ya prácticamente desde el inicio de la clínica, y realmente con unas tasas muy, muy buenas de embarazo. Lo que pasa es que las tasas de embarazo con la ovodonación siempre son muy buenas, porque la mujer que viene es porque ya no tiene óvulos, pues una mujer ya por encima de los 40 años. ¿Y las donantes son anónimas? La ovodonación es altruista, es anónima y confidencial. Perfecto. O sea, todavía hasta ahora, acá en Paraguay, en otras partes, ya no es... No lo es. No lo es, porque supuestamente el niño tiene derecho a conocer a su donante, a su madre biológica, pero todavía yo creo que nosotros... No estamos preparados. La sociedad está preparada todavía para esto. No tenemos ni legislación todavía, así que yo creo que eso es a futuro, ¿no? Perfecto. Las cosas están cambiando, aunque vos no creas, Flor, vos sabés que la gente como va cambiando. Antes el hombre era reticente a... A hacerse un estudio. A hacerse un estudio, a venir a acompañar a la mujer, ¿no? Pero ahora ya no hay tanto problema. Tanto prejuicio. El hombre ya no hay tanto prejuicio. ¿Cómo cambia la vida de una pareja o de una mujer que quiere ser madre soltera y los busca por donación? Sí. ¿Cómo cambia la vida de ellos que vos hayas visto, ¿verdad, también, en estos años de neoliberalismo? Y un cambio demasiado violento, porque realmente... Porque no van a dormir nunca más en su vida. Definitivamente, ¿no es cierto? Exactamente, vos lo sabés muy bien. Y como yo digo, te decía una paciente el otro día, ¿crees que te haga una paciente que fue de donación? Y me dice, doctor, yo mato por mi hija. No. O sea, eso fue muy fuerte, muy fuerte. Y ahí te da... Ese para mí fue, vamos a decir, lo que coronó el... Todo. Sí, todavía está. Porque ese es el resumen del sentimiento de la mujer que... Ese es el mismo sentimiento de la madre, no importa de dónde haya venido. Pero por supuesto. La gesto y la tuvo adentro durante los nueve meses, le dio de mamar, le amamantó, la cuidó, la... Todo. Obviamente. O sea, sí, es tan mamar como le ofreció, o como le fue cualquier otra, o como le fue cualquier otra chica que ha adoptado, ¿verdad? Así mismo. Así mismo, yo también pienso igual. Y también, obviamente, que ahora está... Las parejas como parentales también, ¿no es cierto? Que no tienen pareja masculina, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, tenemos que abrirnos ya a la realidad y a la actualidad que se viene. Y sí, tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Hay tabú. Hay un fuerte tabú y hay... Hay tabú y hay gente que es muy cerrada todavía de ese tipo de tratamientos y de procesos. Sí, totalmente. Tenemos que madurar un poco. No sé si madurar, pero tenemos que cambiar un poquito la mentalidad. Intenerarnos a hablar y escuchar a otras partes. Totalmente. Porque no perdemos nada con escuchar a otros que opinan diferente a nosotros. Totalmente. Yo creo que todos tenemos derecho, ¿no? Total. Entonces, sería bueno que, por lo menos así, empezando con un día internacional de la fertilidad, comencemos a tocar otros temas que se tuvieron que tocar en otros países. Y hoy, como Bélgica, como Alemania, como Francia, como los Países Bajos, que ya directamente están millones de años adelante. Y nosotros, como mismo Argentina, ¿verdad? Que en cuanto a salud, podemos decir cualquier cosa. Argentina, sí. Pero en cuanto a salud, no podemos hablar nada. Está, sí, está muy avanzado. Está mil años. Definitivamente. Totalmente. Bueno, es un honor que nos hayas hablado de todo esto. Y, bueno, invitar a las personas a que si tienen un problema, acudan a un especialista. Claro. Que son pocos especialistas de fertilidad. Definitivamente, sí. Somos pocos los que estamos en esto. Y que nos apasiona esto, vamos a decir. Totalmente. Nosotros, bueno, nuestra clínica, vos ya conocés, está sobre Brasilia. Frente a Bancar, está Brasilia 760. Este año cumplimos 10 años. Tenemos varias acciones este año. Hemos incorporado dentro de nuestro avance tecnológico y de la innovación un equipo donde prácticamente ya no le dejamos a los embrioncitos evolucionar. Tienen unas cámaras donde después la pareja puede mirar a sus embrioncitos cómo van evolucionando y cómo van, cómo se van dividiendo. Qué lindo. Y para saber si realmente cómo fue la evolución de esos embriones. Y existe un algoritmo, o sea, existe un software que define por inteligencia artificial el mejor embrión. Sí. Y nosotros ya tuvimos el primer embarazo con inteligencia artificial hace muy poco tiempo. ¿Y cómo eligió el mejor embrión? Y obviamente que está nuestra bióloga, que son las que controlan, ¿no? Sí, no, no, por supuesto. O sea, y coincidió, coincidió con la máquina, vamos a decir, sí, coincidió con el... ¿Cuál es la diferencia entre el mejor embrión y el segundo embrión? ¿Cuál es la diferencia? Hay parámetros biológicos y embriológicos, ¿no es cierto? Bueno, son parámetros de la morfología o la forma del embrión. Las células, si son bien regulares, si están bien expandidas, si no tienen ciertos grumbos que se les ve a los embrioncitos, así se van dividiendo. ¿Se puede saber si tiene síndrome eso, no? No, no, no. Se puede saber, nosotros, bueno, y esa es otra cosa, pero eso es un procedimiento diagnóstico que hacemos ya hace mucho tiempo, hace como cuatro años, cinco años, ya. O sea, hacemos al embrión, cuando llega el día número cinco, le realizamos una biopsia, le sacamos unas celulitas, esas celulitas se estudian y ahí viene el resultado donde nos dicen el juego cromosómico del embrión, si tiene Down, si tiene esto, lo otro. Se congelan los embrión hasta que viene el resultado. Y entonces el embrión que está sano es el que se transfiere. Y congelamiento de embriones, porque eso también, gracias a su pareja. Eso es un problemita también que puede ser legal. Eso es lo que te pregunto, porque hubo un caso acá muy fuerte de una chica, no voy a decir el nombre, por más que todos lo saben, que congeló sus embriones con su pareja. De ese entonces la pareja se rompe, él tiene nueva pareja y ella decide implantarse el embrión que había sido congelado hace mucho tiempo y ahí hubo un tema... Sí, había un problema legal. 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 Ahí está. Un problema legal, pero... ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede hacer en la clínica, no se hace el congelamiento? Claro, sí, 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 se hace, claro. ¿Hasta cuándo se hace? Por el tiempo que sea, no, dura toda la vida, porque el embrión siempre y cuando esté congelado en la forma efectiva y no le falten los gases que tiene que tener el medio donde se congela, que es nitrógeno líquido, el embrión puede vivir toda la vida. O sea, ¿toda la vida hablo de 100 años? 100 años. 200 años, o sea, que nosotros no vamos a vivir. Totalmente, así mismo. Así mismo. Pero también con un consentimiento de ambas partes. No, categórico, porque siempre se hace firmar un consentimiento que se denomina consentimiento informado, donde ambas partes deciden qué hacer con esos embriones, porque está la cláusula. ¿Qué hacer con esos embriones cuando se separa la pareja? Cuando alguno de ellos fallece o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, ahí ya está todo escrito. Ahora, lo que pasa es que hay, no sé qué habrá habido ahí en el medio, pero el tema es que al final creo que se transfirió el embrión, ¿no? Sí. Y bueno, eso el juez lo decidió, ¿no? El juez lo decidió, sí. Y que, bueno. Le dio la razón a la mujer. Claro, claro. Le dio la razón a la mujer y bueno. Claro. Y el ginecólogo lo hizo y me parece bien. Yo lo hubiera hecho también, ¿no? Por supuesto. Sí, así mismo. Seguramente, de hecho, en la cláusula habrá habido algo así. Y durante la separación la mujer puede... Total y absolutamente, así mismo. Pero entonces, ¿también se hace esto? En Neolás, sí, se hace congelamiento de semen. Tenemos muchos casos de jóvenes con cáncer de testículo, por ejemplo, o con algún cáncer. Entonces, hacemos el congelamiento para preservar la fertilidad. Hace un tiempo ya, obviamente, hacemos congelación de ovocitos. No solamente con fines de posteriación de la maternidad, sino también con fines de oncológicos. Y bueno, la congelación de embriones, que se hace generalmente cuando sobran de un ciclo. Uno, porque vos transferís uno y los que sobran los tenés que congelar y se quedan ahí. Pero está bien porque las técnicas de reproducción asistida no son infalibles, o sea, fallan. O sea, el porcentaje es del 50% aproximadamente en general. Entonces, si te embarazás, te queda para otro hijo, para tener otro hijo. Y si no te embarazás, para seguir probando. O sea, que está bien. Esa es una técnica. O se congelan en el caso que se tiene que hacer, por ejemplo, el té genético. Y bueno, pareja que quieren congelar porque tienen que viajar o lo que fuere. Pero nosotros, lógicamente, eso no lo recomendamos mucho. Lo recomendamos por esto, justamente, que pueda haber una desaveniencia de la pareja o pasar algo y que después haya un problema legal. La mujer pierde un poquito de independencia reproductiva. Ah, mira. ¿No es cierto? Congelar ovocitos es diferente que congelar ovocitos. Embriones. Congelar ovocitos, o sea, al ovocito lo desechas de una célula. Claro, pero el embrión no. Inactiva encima. El embrión no. No, el embrión tiene la otra parte que es legalmente, vamos a decir, constituida del lado paterno. Totalmente. Y viceversa. ¿Tenemos datos de infertilidad en Paraguay? En Paraguay y en cualquier parte del mundo está calculado que es el 15% de las parejas. Una de cada seis personas y una de cada seis parejas va a tener un problema con la infertilidad. Pero es muchísimo. Claro, es mucho. Y eso hacen el 15% aproximadamente en el mundo. Muchísimo. Y de ese 15% de ese 1 cada 6, ¿cuántos pueden ser solucionados? Y son el 50%. El 50%. O sea, depende de las causas de la infertilidad. Eso como te decía. O sea, las causas muy severas, por suerte no son las mayores. Por eso un 50% y depende del caso puede llegar a un 60, 70%. Y va aumentando más. Va aumentando cuando vas transfiriendo más. No, pero me imagino que con la tecnología que vamos teniendo año a año. Va aumentando más la chance. Esto que te estaba diciendo, por ejemplo. Elegir un buen embrión. Claro. Entonces vos pones y eventualmente tiene más chances. Aparte hay otras técnicas donde vos optimizas el útero para poder tener más éxito en la implantación. Claro, para que aguante, como le decimos nosotros. Para que aguante. Y aparte, y todo eso, como nosotros decimos siempre, la política de la clínica nuestra es tener un buen diagnóstico antes de cualquier otra cosa. O sea, nuestro protocolo de diagnóstico es muy estricto. Es muy estricto porque de ahí nace la propuesta o qué hoja de ruta le vamos a dar a nuestro paciente. Y le damos la estadística, ¿no es cierto? Para que no se pierda. Así mismo. Como te digo, acá la infertilidad es aquí y en nuestros antípodas es del 15% de las parejas va a tener un problema con la fertilidad. Y generalmente, como te digo, se resuelve ponerle el 50% de la... Sí, y cada vez se va a ir resolviendo más. Y cada vez se va a resolver más, ¿no es cierto? Hay que... Porque tenés las otras alternativas. Porque si vos... Depende del método que uses. Porque si una pareja utiliza un método de baja complejidad y tiene indicado un método de alta complejidad, por eso es difícil de valorar eso, ¿no es cierto? Claro. Porque entonces obviamente la probabilidad es muchísimo menor. ¿Sí? Porque tu alta complejidad te brinda desde la primera vez que te haces mucho más porcentaje de éxito, ¿no? O sea, ¿todo ha mejorado? Totalmente. Yo lo que quería también recalcar un poquito, Florencia, es que realmente animarle a las parejas que acudan a un centro de fertilidad cuando vean que no están consiguiendo el embarazo. Cuando vean que tienen algún síntoma raro, que vean que no les resulta y que no le están dando solución. La pérdida recurrente del embarazo es una causa... Lo que dicen abortos naturales. Totalmente abortos naturales, obviamente. La pérdida recurrente del embarazo es una de las causas de infertilidad y muy difícil de tratar, ¿no? Muy difícil de tratar, a veces. ¿Al acudir? Exactamente, sí. Es una cosa al poder de la... Hay que hacer un diagnóstico muy certero para poder darle un tratamiento adecuado. Y, obviamente, al ginecólogo general, en general, que mande el paciente, que nosotros por eso hacemos cursos, hacemos campañas informativas, justamente para que el ginecólogo general esté embebido. Porque, normalmente, el ginecólogo general hace mucha obstetricia también. Y, a veces, no tiene tiempo de explicar o de informar. Que es lo que yo te estaba comentando de esa encuesta. Esa encuesta. Esa encuesta habla de que el 42% de las mujeres nunca supieron de que iban a tener algún problema con la fertilidad. Estoy hablando de mujeres de 40 años. Sí, es muy grave. Que nadie nunca les habló de que podían haber tenido un problema. Y eso, ¿y por qué? Falta de tiempo del médico. Falta de tiempo del médico. Entonces, tomó su tiempo para explicarle. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te va a ir a hacer este estudio? Claro, o para derivarle. O para derivarla. ¿No es cierto? O para derivarla. Entonces, pero lo ideal también es que nosotros, los especialistas que hacemos la fertilidad, también informemos al quinecólogo general qué tiene que hacer para detectar algún problema enseguida y es que informarle a ese paciente y aconsejarle de que haga ya algo si quiere ser padre. Qué lindo. Bueno, me gustó. Me gustó y quiero hablar la próxima de que esta implantación de células ováricas, de pared ovárica. Sí, crío, trasplante, tejido ovárico. Además, eso quiero darle más... Espectacular. Sin ningún problema cuando quieras. Más espacia porque me dijiste tres personas. Ahora tres personas ya estamos tratando de que, o sea, se van a hacer ya ahora, probablemente van a ser las tres primeras que vamos a hacer en la clínica. Y por ahí después para que nos vengas a contar los casos de éxito. Definitivamente. Que va a estar muy bueno porque es ayudar a la vida de una mujer. Así mismo. Y bueno, nosotros vamos a hacer una presentación, como una apuesta así, en poco tiempo ahí sobre Brasilia, presentando un poquito la infertilidad y haciendo una, así como solemos hacer con la endometriosis. Entonces por el medio de la fertilidad va a haber algunos carteles ahí en el paseo central de Brasilia frente a la clínica. Y bueno, y tenemos proyectado un simposio internacional en noviembre, donde va a venir gente de afuera. Y bueno, y tenemos ya proyectado todos los meses un álbum nuevo como para ir mostrando a la gente en estos diez años que hicimos. Perfecto. Doctor, un placer. Un placer Florencia, cuando gustes. Nos vamos a un pequeño corte, nos vamos con una cápsula de Corar, enseguida volvemos. Invertir en tuyo, una empresa del grupo Corar especializada en el desarrollo de viviendas en horizontal y diseñadas para que inversores puedan invertir en viviendas que serán destinadas a través de créditos y...